...tendrá una evaluación cuatro años después. Y lo único que esperamos es que la sociedad lo valore como positivo, que lo valore como que cumplieron con el deber que le encomienda este Consejo Nacional de la Magistratura, exhortándole a que sean abiertos, que sean comprensivos, a que entiendan que la justicia electoral es una justicia nueva para nosotros.